Si en este 2019 tu sigues soltero, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a dar unos cuantos consejos de como tu puedes conseguir mas mujeres Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el día de hoy yo estoy muy feliz de poder estar otro video mas contigo y en este en especifico Esta semana del amor y la amistad creo que es muy importante tocar estos temas de como no pasar los proximos 14 de febrero tan solo como podrias estarlo en estos momentos Porque te voy a decir unos practicos consejos para que tu consigas una chica por ahí Así que quédate hasta el final de este video para que dejes por fin esa solteria Número 1 y este es un punto muy importante porque puede cambiarlo todo, vestir bien Un hombre que se viste bien llama la atencion de las mujeres y por mas feo que este se ve atractivo O acaso no te ves mucho mejor y diferente cuando te arreglas para salir de antro o a una fiesta Claro, todo es si tienes estilo Por eso es muy importante saber vestir y combinar las prendas, los accesorios correctos para poder vernos bien guapos y atractivos Número 2 Los perfumes Yo se que aqui en mi canal les he hablado mucho sobre los perfumes, les he hecho reseñas sobre perfumes, les he hecho videos especiales para ocasiones que deben utilizar ciertos perfumes Pero es que el olfato tiene un gran poder en la atracción Incluso es mas fuerte el poder del olfato que el de la vista Un hombre que huele bien es un 70% mas atractivo, esto dicho y supuestamente las mujeres Por eso es muy importante cuidar tu higiene y que estes oliendo bien y por ahí aplicar un poco de perfume te ayudara muchisimo mas El perfume sera como un iman de atracción hacia ello Número 3 La seguridad No importa que tan guapo seas No importa como estes vistiendo, oliendo, siendo, haciendo, todo Si no tienes seguridad contigo mismo, no importa cuantos adornos te pongas Si no eres seguro de lo que eres, valio todo para la basura Es muy importante tener seguridad contigo mismo y tu persona porque eso es lo que atrae mucho a las mujeres Un hombre seguro siempre es mejor Alguien decidido, con respeto, con dignidad y por que no también un poquito, una pizquita de orgullo Eso es lo que le atrae a las mujeres y no un hombre tímido e inseguro Así que ya sabes, la próxima vez que salgas a la calle sal decidido y con mucha seguridad en ti Y vas a ver cuantas chicas te van a voltear a ver con solo caminar a un lado de ellas Número 4 El peinado Si no le prestas atención a tu peinado, de seguro en este momento tu ya tienes un 30% menos de atractivo para las chicas Si eres de los que no se peina, se levanta de la cama y así sale al mundo, por algo sigues soltero Un buen corte de cabello y peinado puede ayudarte muchísimo a resaltar ciertos atributos O a ocultar ciertos rasgos que no te gustan de tu rostro Número 5 Un buen tema de conversación No solo es el verse bien y ya listo, las mujeres van a llegar a ti No También es el saber mantenerlas interesadas y que quieran más de ti Y eso lo logras con un buen tema de conversación o como dicen por ahí, verbo mata carita El verbo y la facilidad de hablar serán tus mejores armas en el arte de la conquista Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así tú tienes unos cuantos días para conquistar a alguien Y poder pasar este 14 de febrero con una chica Ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal Para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto Así que activa esa campanita de notificaciones, dale ya click a la campanita Que tanto te estás pensando, no te pierdas ninguno de mis videos, es gratis, dale ya click También no olvides que tengo redes sociales que en cada una de ellas te comparto contenido completamente diferente Twitter, Facebook e Instagram siempre allá abajo en la descripción van a estar para que vayas y me sigas Y siempre estés enterado en lo último que estoy haciendo recomendándote Pero mi red social favorita es Instagram porque ahí detrás de mis fotografías Puedes darte idea de algunos looks, de algunos estilos que tú puedes estar llevando a la práctica Y para la próxima vez que salgas a la calle conquistas unas cuantas chicas como yo lo he hecho Y pues vamos a romper corazones juntos Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck